Bueno, buenos días. Quiero darle las gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que me dais la oportunidad de que yo tenga réplica para lo que pasó ayer mañana, que hubo una rueda de prensa aquí y hablaron de nosotros. Yo también quiero exponer la otra versión, que yo soy un agricultor de Dotana, no sé si me conocéis o no, hoy soy José López, y tengo una finca en el purgatorio que la tengo puesta de almendros, tengo unos 3.800 almendros, y hace dos años y medio pedí una autorización para vallar la finca, y Medio Ambiente me la concedió, dado el problema que había con los arruis, y yo procedí, no tuve varios problemas, pero en fin, al final me la dieron, y procedí a vallar. Allí por dentro del purgatorio hay cuatro viviendas, de segundo orden, de segunda vivienda quiero decir, que no iba nadie por allí, estaban a abandonar, hacía años de vez en cuando cada tres o cuatro meses iba alguien a visitar, la vez como estaban, pero bueno, aquello estaba abandonado, no iba nadie, y a raíz del COVID, en marzo del año pasado, pues se metieron todo el mundo allí a la vivienda, no sé cómo pasó eso, pues un día fui por allí, y estaba todo aquello lleno de gente. Bueno, pues yo, a ver que había personas allí, procedí, teniendo aquellos vallar con unas puertas, a ofrecerles una llave. Entré para adentro, me dirigí primero a la primera casa que había, me presenté, este hombre había comprado la vivienda hacía un año, yo no lo conocía, y le ofrecí una llave para que entrara y cerrara las puertas, porque me las dejaban abiertas, y los arruis entraban y se comieron los arruis, se comieron los almendros el año pasado, en junio, tuve un desastre, se comieron 2.800 almendros, y les dije que por favor cerraran las puertas, y me dijeron que no, que ellos no eran mozos de nadie, y que ellos no se bajaban del coche, lo cual no entendí, porque ellos también tienen vallado sus fincas, tienen sus puertas, y lo tienen todo como lo tengo yo. Pues ya después de aquel momento, yo cerraba las puertas, ellos me las dejaban abiertas, puse unas desnuncias, y la Guardia Civil me dijo que pusiera unos candados, porque si no ponía candados, pues el simple hecho de haber una puerta no era un delito, entonces yo procedí que no quería, porque yo nunca he querido hacer más a nadie, puse los candados, lo cual ellos rompieron, y las desnuncias que ayer me hizo gracia, lo que dijo este señor mayor, de los tres que había, que no habían hecho nada malo, ni yo había tenido ninguna desnuncia de ellos, pues voy a enseñaros lo que yo tengo aquí de ellos. Ellos dicen que yo no he tenido ningún perjuicio, perdonadme, no estoy acostumbrado, y me pongo nervioso. Bueno, si podéis ver, aquí tenemos todas las desnuncias, que son nueve, que se han puesto. Empezaron. Le tengo que poner las gafas, porque la edad no perdona. Empezaron, por ejemplo, estas 18 del 3 del 2020, y ya cada mes he tenido que poner una desnuncia. Las desnuncias van desde amenazas, vallas rotas, puertas rotas, insultos a mis personas y a mis familiares, los cuales también están sufriendo, porque a nosotros nos gusta mucho la finca aquella. Vamos a verla los fines de semana y nos están esperando allí. Nos han dicho de todo. Nos han amenazado con palos. Aquí tengo, tuve que contratar unos guardias de seguridad unos días, para ver si podía contener esto, pero no, fue peor, porque a los guardias lo agredieron también, lo insultaron, y bueno, hasta aquí tengo un parte de un día que los voy a leer lo que dice. Esto es de Grupo Seguridad. Dice, comienzo el servicio realizando rondas en la valla, por el perímetro, de la casa de las veladas. a las 10 y 45 sale un vecino, a las 12 llega el propietario que cuando va a salir tiene que dar la huerta porque le encrespan los vecinos con palos y entonces me tengo que montar en el coche y acompañarlo a la salida, porque lleva un niño de 7 años que ha entrado en pánico y le da mucho miedo y lo acompaño porque los vecinos, algunos llevan palos. Ese es uno de los partes. Otro parte que tengo aquí, de estas señales que dicen que son tan buenos, bueno, los puedo presentar luego a los medios porque esto no es un invento, esto está todo hecho aquí. Otro de los partes está dentro del guardia de la finca y llegan 12 o 14 vecinos que son familiares, primos y todo de esta gente, rompen la valla delante del guardia, tiene que darse a la fuga del guardia, graba, está grabado y tiene que darse a la fuga y llama a la guardia civil tres veces el mismo día y subió la guardia civil tres veces al purgatorio. Bueno, al final ni los guardias quieren ir. Ya me han dicho que ellos no van allí porque peligra su integridad. Nosotros tampoco podemos subir al purgatorio a cuidar y a regar y a labrar los almendros porque he mandado gente y cuando llegan allí lo insultan, le dicen cosas y los obreros dicen que ellos no quieren ir porque no se merece la pena. Entonces, mi familia y yo tenemos un problema muy gordo con esto. Ellos me demandaron a mí, yo vi una demanda de recuperación de posesión del camino, no sabía quién era, empecé a... digo, ¿quién puede ser? No me imaginaba ni quién era. Bueno, luego resultó que eran estos señores del purgatorio. Esa recuperación de camino la han perdido en una sentencia judicial. La he ganado yo por cuatro o cinco motivos. Uno de ellos era que ellos decían que el camino era del ayuntamiento. Si un camino del ayuntamiento ellos no tienen por qué estar para poner una demanda a un vecino, tiene que ser el ayuntamiento y tiene que meterle un contencioso. Otra era porque los cuatro vecinos se montaron la demanda pensando dos demandas y dos y de testigos. los cuales cuando fueron al juicio y el juez le preguntó que se tenía interés uno dijo que sí, que tenía una casa allí. Por lo tanto eran dos testigos interesados que no podían ser testigos. No como yo que llevé dos testigos de la zona que conocían perfectamente la finca y la zona y dijeron lo que era. Otra fue porque decían que el camino estaba en el catástro y por eso era público. Ningún camino es público porque está en el catástro. Todos los caminos están en el catástro los públicos los privados los particulares en el catástro está todo pero eso no da titularidad bueno y otras cosas. El caso es que ellos han recurrido la sentencia hace poco pero mientras que la recurrían me han roto las vallas me han roto las puertas nos han insultado nos han faltado a todos el otro día fui mi hijo mayor allí y mi nuera sin saber nada y los agredieron los amenazaron se rieron de ellos porque mi nuera echó a llorar se asustó y este hombre mayor que estaba hablando aquí que parecía tan buena persona le dijo llora hija un poco más y la guardia civil tuvo que decirle al hombre que se fuera 30 metros más allá porque vio el abuso que estaban cometiendo. también quiero decir que uno de los propietarios tiene un familiar que es diputada y está interviniendo en el tema está presionando al ayuntamiento está presionando a la guardia civil y está presionando en todos los sitios y a los medios todo esto pues como comprenderéis nos está causando a mí y a mi familia un perjuicio muy grande nosotros no queríamos entrar en este tema yo me he visto obligado a dar esta rueda de prensa pero como podéis ver no es lo mío bueno y aquí tengo dicen que la sentencia era recurrible vale la sentencia es recurrible pero yo lo voy a leer lo que dice la ley artículo 456 de hábito y efectos de recurso de apelación la apelación contra sentencia desestimatoria de la demanda y contra autos que pongan fin a un proceso carecerán de efectos suspensivos o sea quiere decir que yo no tengo por qué suspender nada sin que en ningún caso proceda a actuar en el sentido contrario a la que hubiera resuelto o sea que yo tengo que actuar con lo que sea resuelto no en efecto contrario tampoco fue mi intención ponerle las piedras esas que ponen ellos pero dado a que me estaban haciendo daño todos los días yo vivo a 20 kilómetros de allí y ellos los fines de semana se aprovechan a meterse allí para romper se lo comenté a mi abogado se han llevado una cadena bueno también quiero decir que en la punta arriba había una cadena hace 25 años que ellos la abrían siempre porque además venían muy poco pero ahora han cortado los postes y han arrancado la cadena dos veces y se la han llevado y bueno se llevan los trozos de vallas me quitaron me quitaron las puertas para que tengáis una idea de cómo son las sacaron y las tiraron y entonces con un rotaflet me cortaron las bisagras para que no pudiera ponerlas porque ya me las tiraron una vez y las puse y entonces dijeron vamos a quitarle los pernos y así no puede ponerlas y otra idea para que sepáis quién son hace un mes cuando tenía los guardias de seguridad allí esta señora que he nombrado antes que es política y su familia fingieron un infarto y llamaron a los bomberos y a todo el mundo para que arrancaran las puertas se personó la guardia civil con una ambulancia y entraron a la casa que yo le abrí a la guardia civil o el guardia que estaba allí le abrió la puerta y entraron a la casa y el infarto ya solamente era un ataque de ansiedad y estaba en la cama ¿cómo sería el ataque que luego tuvo aquí otra ambulancia más con un médico se desplazaron dos ambulancias y la guardia civil y no entraron ni siquiera a la casa se dieron la huerta desde las bases del purgatorio porque vieron que todo era fingido y era una mentira ahí les podéis dar una idea de lo que son capaces de hacer yo la verdad es que estoy aburrido tengo 3.800 almendros allí tienen 3 años están muy bonitos tengo riego del barranco del medio tengo riego del nacimiento tengo una propiedad importante allí pero me tienen aburrido pero yo voy a dejar que se pierdan los almendros el otro día en la última denuncia cuando subió la guardia civil a hacer la inspección ocular los arruíes estaban en los almendros la guardia civil los vio y los habrá puesto en su parte se los van a comer porque ellos se han empeñado en que se los coman pero lo que también quiero decir es que esto tendrá sus consecuencias económicas porque tiene que tenerlas y bueno quiero pedirle perdón al pueblo de Totana por este follón que se ha montado aquí en los medios de comunicación en estos sitios también quiero pedirle perdón al alcarde por todo lo que está pasando porque lo están presionando mucho para que cesarte la ley para que cesarte la ley porque si hay una sentencia que me da la razón a mí no puede nadie saltarse la ley lo ha dicho un juez ni yo ni nadie igual que si me dicen que tengo que darle camino yo se lo habría dado porque me lo habría dicho un juez pero ellos no ellos no acatan las sentencias ni nada ellos no sé hasta dónde van a llegar en fin bueno lo dicho que también quiero pedirle disculpas al concejal del urbanismo que me propuso hacer un camino alternativo con mucho criterio y yo le dije que sí que sin ningún problema yo le cedí el terreno al ayuntamiento para que hiciera un camino alrededor de mi valla que solo tienen que andar 100 metros más no lo que ellos dicen que no tiene pendiente yo me dedico al movimiento de tierra tengo maquinaria y sé cómo es el camino es perfecto todo lo que dice es mentira el camino se puede hacer alrededor de mi valla perfectamente y yo les dono el terreno pero ellos no quieren porque se han empeñado en salirse con la suya ¿por qué no pongo yo las valla al hilo con el camino? porque me parten la finca por la mitad no es por otra cosa si no me partieran la finca por la mitad yo no tendría ningún problema pero por fuera de mi finca por la orilla en mi terreno pueden pasar le he ofrecido una llave le he ofrecido el camino le he ofrecido todo y ellos no quieren nada ellos solo quieren romper y salirse con la suya yo ya he dicho lo que tenía que decir ustedes ya opinen lo que vean muchas gracias por todo y a vosotros los medios por haberme dado esta oportunidad se habla de parte de lesiones pero lo que nos ha leído es el parte de trabajo de los no, parte de lesiones dice que se agredieron a los guardias de seguridad hay un parte médico no, no, no agredieron cuando llegan a una valla y la cortan con unas tijeras y van 6 o 7 personas y hay un tío dentro solo tiene que irse eso es agredir o no es agredir porque no se podía enfrentar a tanta gente entonces se tuvo aquí o sea, ellos cortan una valla de una propiedad privada y se meten dentro y amenazan a un guardia y el guardia ya no lo agredieron porque se fue eso está en el parte yo les puedo dar todos los documentos que llevo aquí para que vosotros los pongáis bueno, no se pueden poner nombres y nada pero, ¿sabes? pero mi hijo a mí me amenazó uno el que estaba aquí joven ese que estaba para de vez en cuando hablar que ese es el familiar de la diputada ese señor me amenazó a mí de muerte delante de mi hijo mi hijo tiene 7 años y era un zagaz valiente desde entonces cada habitación que voy yo tiene que ir detrás de mí no se puede quedar solo ni dentro de la casa ¿sabes? y encima de todo hay otro vídeo bueno, los quiero decir una cosa a los totaneros y a los murcianos y a todos yo me llamo José López García como esto está grabado mirad en Facebook que he colgado los vídeos que tengo y bueno, cuando veáis los vídeos si queréis me decéis si tengo razón o no pero es interesante que veáis los vídeos yo tengo aquí no voy a sacar porque es que encima de todo estoy nervioso y además con las gafas y todo eso me se empaña lo habéis dado cuenta pero ahí tengo donde está saltando uno la valla que es un vídeo y está en lo alto la puerta cuando al lado me ha quitado 3 metros de valla que puede pasar andando y salta delante de mí para que provocarme a mí grabándome para que yo le diga algo o haga algo porque no quieren nada que buscarme por favor mirad los vídeos que he colgado en José López García en Facebook y ya veréis qué clase de gente son ahí lo vais a ver perfectamente Habla de presiones de esta política a medios de comunicación ¿se lo han dicho usted en sus medios? ¿lo han denunciado públicamente? No lo han denunciado pero es lo que me han dicho que esta señora el día ese por ejemplo que estuvieron los médicos allí a la mañana siguiente estuvo aquí en el ayuntamiento diciendo que no habían podido entrar y tal no han podido entrar porque un juez ha dicho que ese camino es mío no es por otra cosa y ellos lo que están presionando pasa a irse con la suya para que el juez o quien sea cambie el rumbo de la sentencia pero la sentencia es lo que es es que el camino es mío porque es privado porque lo hice yo porque está en mi propiedad porque está en mi escritura y porque yo no lindo con ningún camino público ¿entiendes? y eso lo ve cualquiera lo ve un juez y lo ve cualquiera y entonces no les puede dar la razón pero ellos la quieren tener a la fuerza también hablan de que dos testigos dijeron que habían caminos alternativos sí señor sí señor y ellos lo han demostrado ellos mismos porque tú sabes que hay un programa de televisión que graban por ahí por donde ponen los romeros y las piedras que hay en el camino y también han hecho un acta notarial que llevaron al notario para que demostra que el camino estaba en más estado si está en más estado quien tiene la culpada tengo yo o ellos que lo han abandonado lo que tienen que hacer es abrir ese camino que además el juez se lo ha dicho el camino de la pelada es el camino del barranco en el medio hacia el parque y luego viene del parque hacia ellos hacia la pelada ¿entiendes? hacia la casa de la pelada ese es su camino y eso es lo que le ha dicho el juez y eso es lo que dicen los vecinos yo estuve hablando anoche con una mujer de 89 años que vio en los medios de comunicación lo que pasaba y me llamó su hijo y dice se quiere poner mi madre para hablar y me lo dijo el camino de la pelada es el que iba al barzón al barzón que es el que sale del barranco en el medio que está allí todavía y ellos iban a llenar el agua por el camino de la pelada lo que pasa es que estos señores como no venían pues cuando venían pasaban por los míos y yo ni los veía hasta ahora que ya te digo que a partir de marzo es cuando se han metido allí que se saltaron al confinamiento bueno y quiero decir otra cosa todas las casas que hay tienen una sanción del ayuntamiento grave hay un informe de la seprona mandado aquí al ayuntamiento porque el camino ese que es mío han echado el hormigón ellos los fines de semana llamando los camiones y juntándose y echando los caminos y yo lo he denunciado y hay un expediente abierto por el hormigón por la casa que es grave y que le pararon la obra estaban los bañiles allí llegó el ayuntamiento y le paró la obra y la tiene parada por ese motivo no habían sacado licencia ni habían sacado nada entonces ellos no son santos porque tienen cuatro casas ilegales tienen agua y ellos no tienen agua porque el agua de allí del purgatorio es de las tierras no de las casas y la zona de ellos no es de regadío o sea que yo no sé cómo tienen agua y ellos quieren todo lo que dicen de los pájaros y todo eso es mentira porque esa gente no estaba allí y luego dice que uno está empadronado allí se ha empadronado ahora a raíz de este problema te ha empadronado una hija de 15 años yo solamente la he visto una vez y todos los vecinos del purgatorio la llevaron para que saltara a mi valle y echarle una foto lo cual yo nunca a un menor le diría que se metiera en una propiedad privada saltando una valla y ese sí lo hizo su padre yo no hubiera hecho eso nunca mi hijo yo tengo cinco hijos y no lo he metido ni en el follón ese solamente mi Dani porque siempre va pegado a mí porque yo tengo 60 años él tiene 7 imagínate lo que es entonces siempre va conmigo con su padre y ha tenido la mala suerte de pillarnos las dos veces con él este tema ¿qué queréis que os diga? yo he dado una llave he dado un terreno lo que no puedo dejar es que me dejen las puertas abiertas para que los arruis se coman los almendros porque ese es mi porvenir y de mi hijo yo tengo la tierra allí tengo agua y tengo los almendros y tengo que cuidarlos yo creo que eso lo puede entender cualquier totanero si no estuvieran los arruis yo no quería gastarme 20.000 euros en vallar me lo he tenido que gastar por los animales y no lo he hecho por fastidiar a esta gente de todas maneras esa gente tiene el camino de la pelada han estado haciendo cosas que son de grío poniendo letrero en mi camino de la pelada pintando en el suelo el camino de la pelada si no es el camino de la pelada si fuera el camino de la pelada el ayuntamiento me habría abierto un expediente y me habría sancionado bueno otra cosa que quiero decir ayer enseñaron una sanción a Arido de Totana esa sanción se abrió porque ellos presentaron escrito aquí en el ayuntamiento para que me abrieran un expediente pero Arido de Totana no ha hecho ninguna valla ni ha hecho ninguna obra el ayuntamiento cuando se dio cuenta no ha salido del ayuntamiento el expediente si el permiso de la valla le pidió Almendras de Levo que son los que tienen los almendros allí y yo he pedido una licencia en nombre de Almendras de Levo al ayuntamiento lo que pasa que ellos ya van por mí y por Arido de Totana y ellos van denunciando sin saber ni lo que denuncian mira me han denunciado a Confederación me han denunciado a Medio Ambiente me han denunciado al ayuntamiento han llamado al Seprona y le han dicho porque uno de los afectados es comandante retirado y le ha dicho al Seprona y a la Guardia Civil lo primero que le dice siempre yo soy comandante de ETA y cuando eso a sacar y le han dicho a la Guardia Civil más de una vez que no tiene nada que ver eso y hasta le ha dicho que no hacen su trabajo esta gente no se conforma con nada en fin ¿qué queréis que les diga? yo si queréis preguntarme algo o algo yo he dicho lo que pensaba perdón a mí me gustaría que nos explicara un poco el camino antiguo de la Pelá por ahí es donde estas casas han tenido acceso históricamente ¿desde cuándo surge el camino nuevo que interpretamos por lo que nos está diciendo que sería el de su propiedad y cómo es esto en el tiempo? si podemos saber los años en que pasa esto el camino nuevo se hizo en el 2000 yo compré esa finca en el 2000 o en el 1999 no me acuerdo exactamente se lo compré a una serie de propietarios del purgatorio que son conocidos de Totana gente agricultura gente muy noble de allí del purgatorio como sabéis que son la gente de allí y cuando yo compré esas fincas hice el camino con mi maquinaria porque no había ni acceso a esas fincas entonces yo hice el camino eso sería en el 2000-2001 yo hice ese camino y ellos ya ellos tenían un camino ya que le llamaban el camino del pinillo y ellos pasaban por el camino del pinillo pero pasaban ya te digo que yo no los veía esos venían a visitar sus casas cada año una vez o dos veces el pinillo es otro camino o el mismo de la pelada no, no, es que hay dos caminos el del pinillo y el de la pelada lo dice la sentencia la sentencia lo dice que había dos caminos o sea que además del camino el del pinillo hay dos caminos más dos más el de la pelada el de la pelada y el del pinillo entonces ellos se ve que empezaron a pasar por mi por mi camino que yo no lo he visto y si lo hubiera visto tampoco hubiera pasado nada porque yo no tenía entonces la finca vallada y los almendros estaban perdidos porque los arruíes se lo habían comido eso ha pasado a raíz de la plantación nueva hace cuatro años entonces ahora esto ha nacido a raíz del COVID y a raíz de que este señor más harto que había aquí al lado compró la casa esa esa casa era de un profesor de Murcia y no iban estaba abandonada eran de dos y hasta incluso estaban peleados y no se hablaban y estos dos señores se lo han vendido a este señor que estaba aquí harto joven y a raíz de que ha venido este señor allí porque incluso a uno al que tiene la segunda casa en medio ahí se le dio una llave y me la cogió ¿sabes? y llegó a estar saliendo y abriendo el candado pero después no después han empezado a romper las vallas y todo eso entonces el camino de las velas es el que va por el barranco del medio y luego vuelve hacia la pelada pero por la parte de allá del barranco ¿por qué? porque el camino que baja mío cruza un barranco es muy pronunciado yo lo hice muy bien porque tengo maquinaria lo compacté y todo eso y ellos han ido echando el hormigón los fines de semana igual que te voy a decir una cosa todas las viviendas las están haciendo los fines de semana por eso tienen las denuncias que tienen bueno y eso es lo que hay que el camino de las velas es el antiguo el que todo el mundo conoce de allí de la zona de la zona del pulgadero es toda la vida sí y una cuestión estos dos caminos alternativos que me dices son de titularidad pública quiénes son quiénes son los dueños la titularidad de esos caminos ese camino de las velas es del ayuntamiento porque sí que es un camino que tiene más de 100 años y se da del ayuntamiento lo que pasa que ese camino se ha abandonado si veis los vídeos y veis las cosas que ellos dicen verán que ponen el camino con matas y que dicen que hay piedras y tal en el mío también habría piedras y matas si en 20 años no lo hubiera limpiado pero yo todos los años lo limpio y lo arreglo bueno también quiero y el otro camino también es municipal el camino del pinillo el camino del pinillo entraba por el otro lado que le llaman la cuesta muñoz me parece que le llaman entraba por el otro lado de la finca pero ese también está perdido y ese está más perdido todavía pero ese otro camino también es de titularidad es de titularidad pública porque esos son los caminos que iban a las casas de la pelada de verdad no el mío que es de mi finca particular que yo le hice para ir a mis padres marceles bueno también quiero decirle pedirles perdón a los ciclistas a los senderistas porque ellos lo saben perfectamente que mi camino no es el que pasan ellos y si fuera el que pasan ellos yo tengo dos hijos que son ciclistas y mi hija que está en Inglaterra es una fanática de la bicicleta no le haría eso a los ciclistas mi camino no va a ningún sitio va a mi finca y solamente da la casualidad que al llegar yo al otro lado del barranco pues ellos se aprovechan de juntarlo con su camino de la pelada una cuestión si estos caminos que está diciendo el de la pelada y el otro son de titularidad pública el mantenimiento la obligación de mantenerlos en uso es también pública es de la administración claro en este sentido se ha dirigido alguien al ayuntamiento o que ha dicho el ayuntamiento o otra administración competente yo lo único que te puedo decir es que en una reunión que tuvo con el alcalde le dije ¿por qué no abren el camino de la pelada? que es el camino que ellos tenían y me dijo el alcalde que había hecho una consulta a Medio Ambiente y le había dicho Medio Ambiente que ese camino ya no lo iban a abrir porque habían vallado el Medio Ambiente y tenían que entrar al parque y no lo iba a dejar pero eso es un comentario que hace Medio Ambiente pero si el camino estaba tiene que dejarlo y hasta incluso el parque tenía que haber respetado ese trozo de valla y no haberle vallado el camino a ellos pero bueno como a ellos no les interesa eso porque tienen que dar una huerta más larga les interesa por el mío que está ya arreglado pues no hablan nunca de eso no sé si algún día cuando vean que si ahora en la apelación no le da la razón al juez que lo más normal es que no se la dé pues no sé lo que harán si seguirán rompiéndome vallas haciéndome daño ya te digo que yo los almendros ya tengo la idea de que se van a perder de que se lo van a comer los ricos entonces por lo que está diciendo en este caso quien ha cortado el camino público ha sido medioambiente ha sido la misma administración la que le ha cortado el camino a estas casas a estos vecinos sí señor el medioambiente ha sido el que ha puesto la valla en el camino de la pelada y ha puesto una puerta en el barranco en el medio y por eso estos señores ahora a lo mejor han hablado con medioambiente o algo y le habrá dicho por ahí no vaya a pasar y por eso me están presionando a mí pero el camino de la pelada que ha puesto una valla ha sido medioambiente y el que ha puesto una puerta del barranco en el medio que Toto Tana lo conoce que pueden entrar los senderistas y los ciclistas ha sido medioambiente y ese camino es el que tienen que recuperar ellos y además sería importante porque en el catálogo de senderistas está ese camino de la pelada que en el juicio nosotros lo llevemos y mi abogado lo presentó y por eso se ganó el juicio y todas esas cosas porque fuimos presentamos documentación y presentamos cosas que eran verdad y por eso se ganó el juicio y entonces ese camino es el que hay que abrir además que es importante porque sería por la parte de la ladera de allá del barranco en el medio un camino principal que es el que yo creo que tienen que abrir porque estas casas tendrán derecho a tener un acceso y si el acceso ya estaba la administración no podría cortarla así por las bravas en este sentido en estos trámites judiciales se lleva a cabo contra la administración pública no este trámite es lo único que el juez dice que hay un camino de la pelada que a otro se lo dice a ellos en la sentencia judicial pero ellos no han hecho nada porque ellos con esa sentencia que dice que hay otro camino tenían que haber visto con medio ambiente de abrir ese camino pero a ellos ni lo intentan porque no les interesa pero además eso sería bueno para el pueblo también para los senderistas para los ciclistas para todo porque hasta incluso los ciclistas y los senderistas pasan por ahí porque lo he visto yo que van por encima de mi finca bordeando por el camino de la pelada pero ahora hay romero hay ya pinos pequeños hay piedra y hay de todo pero ese camino se mete una retro se mete una niveladora y se mete un rulo y en un día se abre ¿sabes? solo tiene que dar la autorización medio ambiente otra vez porque han sido los que han puesto la valla bueno dicen cosas como que yo he cortado la colada vale por encima de la colada hay dos propiedades que tienen su llave la colada tiene cuatro kilómetros la colada no está deslindada la colada no se sabe dónde está porque no la ha deslindado todavía nadie y de todas maneras tú el que necesite una llave la tiene yo lo único que hago es que no quiero que los arruís entran a mi finca no tengo interés en cortarle el camino a nadie solo a los arruís ¿sabes? y eso es lo que yo quiero pretendo nada más si ellos hubieran cogido como han cogido los otros dos de la finca las llaves para pasar a sus fincas no hubiera ningún problema porque para ir tres veces allí que ahora cuando se pase el COVID a lo mejor ni van más también tengo que decir una cosa el chico joven que había aquí al lado un día estando yo allí en la finca subió un camión de bisánfe y me preguntó ¿dónde está la escuela de senderismo? y yo digo ¿la escuela de senderismo? dice sí, están los apañiles haciendo una obra aquí que es la que he dicho que está denunciada y entonces yo le dije digo lo único que hay aquí en obra es aquella casa que hay allí por lo tanto creo que este chico lo que estaba intentando es hacer una escuela de senderismo allí o algo lo cual tampoco ha pedido licencia ni nada porque yo he preguntado al ayuntamiento y no ha sacado el cambio de actividad ni nada yo creo que todo esto viene también porque este chico tenía pensado un negocio allí o algo y no le está saliendo bien por el tema de que ya el camino es más largo y todas esas cosas y es lo que pienso yo siempre he estado de acuerdo en llegar siempre he estado abierta a llegar a un acuerdo siempre lo que no puedo llegar a un acuerdo es que se coman los almendros los arruis porque yo llevo gastado allí ya más de 150.000 euros en arreglar la tierra en poner mangueras en poner los almendros ellos me han denunciado en confederación por si no era zona arreglable es perfectamente zona arreglable me han denunciado a todos los organismos oficiales y cuando no han podido porque yo iba legalmente con mi documentación y mis cosas entonces rompen vallas saltan vallas se meten en la propiedad privada me insultan a mí me amenazan delante de mi hijo insultan a los guardias de ciudad a la guardia civil hay una denuncia que lo quiero decir al delegado del gobierno de la guardia civil de Totana que la he puesto yo por el hecho de que uno de ellos en un vídeo que hay grabado que está que si queréis y queréis ver Facebook lo veréis dice que la guardia civil ha venido aquí y ha dicho que está hasta los cojones de mí entonces como hay un vídeo y yo fui a denunciar el mismo la misma guardia civil me lo dijo me lo dijo denuncia al delegado del gobierno porque tú tienes un vídeo donde está diciendo este señor que era el chico este harto que hay aquí está diciendo yo pido socorro a la guardia civil para que me asistan y entonces la guardia civil va y dice que está hasta los cojones de mí eso no se puede entender entonces eso se aclarará también porque es que ellos no paran de hablar y de difamar ellos dicen difama que algo quedará ellos no paran todo lo que han dicho es mentira mira no han dicho una verdad el otro día yo en Facebook le contesto a uno y le digo que me amenazaron delante de mi hijo y me dijo que yo era más padre pues llevaba a mi hijo conmigo a mi propiedad o sea yo voy a ver mis almendros mi hijo pequeño se viene conmigo y ellos me insultan y yo soy un mal padre por llevar a mi hijo allí yo sabía que allí iba a haber un tío escondido para decirme lo que me dijo hay un vídeo que lo podéis ver que estaban escondidos detrás de una mata llego yo voy a ir todas las mañanas los domingos me gusta mucho esa finca y todas las fincas que yo tengo soy un agricultor del campo del monte y me gusta todo eso y voy almuerzo en los del mandola con mi mujer mi hijo y luego voy a ver mis almendros y cuando llego allí hay unas parejas escondidas detrás que podéis ver lo que me dice en el vídeo lo último que me dice es que van a pasar por encima de mí y me lo dice y lo tengo grabado mi hijo está en el coche y dice mamá no te bajes mamá no te bajes que lo pueden oír porque está en pánico y mi mujer me está diciendo Pepe no hables Pepe no hables porque ellos lo que quieren es provocarme para grabarme porque yo sí tengo ellos dicen que yo soy insolvente pero yo no soy insolvente yo tengo propiedades y yo no puedo ir como van ellos yo no sé lo que tienen ellos pero ellos parece ser que no tienen nada porque lo que están haciendo algún día tiene sus consecuencias esas denuncias hay 11 denuncias ahí desde junio hasta el otro día que puse una el otro día lleva nueve vídeos y la guardia civil hay pruebas es suficiente de que llegan saltan la valla y se meten en mi propiedad donde un juez me ha dicho que eso es mío impugnemente salta el tío y pasa por delante de mí grabado yo no sé eso si puede pasar así o no si hay ley y hay justicia creo que un día estos hombres tendrán un problema y si hay daño lo tendrán que pagar uno es militar retirado el otro tendrá una casa el otro yo no sé pero yo creo que esto al final tendrá sus consecuencias alguien lo pagará yo desde luego no me voy a enfrentar a ellos te puedo decir que me llamaron la autoridad y me dijeron que no hiciera nada que me estaban provocando y que querían que yo hiciera algo y me advirtieron que no hiciera nada que yo fuera que llamara el 112 lo que fuera pero que no hiciera nada porque sabía la guardia civil vio lo que estaba pasando que me estaban provocando para que yo hiciera algo y a ellos grabarlo y a por mí y yo pues mira voy allí escucho lo que me dicen me vengo para mi casa pongo las denuncias y hago lo que tiene que hacer una persona de bien creo en fin no sé si queréis preguntarme algo una última cuestión porque lo que nos interesa es la relación con la administración usted ha venido al ayuntamiento y bueno y ha consultado y ya nos ha explicado lo que le han dicho en medio ambiente porque usted está perjudicado tanto por el tema de los arruí como lo del camino público que han cortado medio ambiente usted se ha dirigido a medio ambiente yo no porque yo a medio ambiente para qué me voy a dirigir si yo no soy el que tengo que pasar por el camino los que se tienen que dirigir son ellos que son los que tienen las casas yo tengo mi camino y mi acceso a mi finca yo en ese camino de medio ambiente no tengo nada que ver porque ni va a lo mío es que pasa por fuera lo mío ellos son los que tienen que ir a medio ambiente y decir oiga que hay una sentencia de un juez que dice que el camino a apelar este y ustedes han puesto una valla y nosotros queremos pasar por ahí y queremos que el ayuntamiento arregle el camino y lo mantenga y todas esas cosas ellos son los que se tienen que mover y los perjudicados yo solo estoy perjudicado con ellos no con medio ambiente a mí medio ambiente no me ha hecho nada yo le he pedido una licencia para vallar a mi finca y me la dieron tardó su tiempo y sus cosas pero me la han dado y la tengo o sea que yo no puedo dirigirme a medio ambiente para aquí bueno lo dicho gracias a todos y yo no voy a hablar más de este tema creo que ahí ha quedado claro mi postura y como ciudadano de Totana y como todo bueno otra cosa que quiero decir es que estos señores no son de aquí son de Alcantarilla de Alhama y de de Espinardo por ahí uno los cuatro que hay son dos de Alcantarilla uno de Alhama y otro de de Molina otro de Molina o sea que no son de aquí las viviendas son de segunda vivienda la juez lo dijo que no era un bien común porque eran al ver las direcciones de ellos vio que no era una cosa como lo mío que es un agricultor que tiene una plantación y es de interés público lo de ellos no es interés público así lo dijo en la sentencia en fin bueno muchas gracias por todo vale